Permanece internada en estado grave una de las dos jóvenes que resultaron lesionadas tras el accidente automovilístico ocurrido la madrugada de Año Nuevo en el boulevard López Mateos de la ciudad de Celaya, donde uno murió. El fallecido fue identificado como Ricardo de 65 años quien trabajaba como ajustador de seguros. Las lesionadas son sus hijas de nombre Sofía Geraldín de 18 años y su hija menor de 17. Ambas fueron trasladadas al IMSS de la ciudad de Celaya, mientras que Sofía permanece internada en estado delicado debido a una fractura de cráneo. Será trasladada a León para continuar con su recuperación. La Fiscalía Regional se señaló que del otro vehículo participante, un Chevrolet Malibú de color blanco, quedó detenida una mujer de nombre Susana de 24 años, originaria de Villagrán, que será vinculada a homicidio culposo. El vehículo Malibú circulaba sobre el boulevard Adolfo López Mateos, el cual presuntamente se pasó el semáforo en rojo en la intersección con Chaurant Concha. En el lugar falleció el hombre, las jóvenes fueron trasladadas al IMSS en estado grave y está por determinarse si la responsable conducía bajo los influjos del alcohol.